¡Eso hubiera sido un hoyo en dos! Pero claro, no quiso entrar, como no. ¡Ay, nanita! Ok, el hoyo está en una subida, a la izquierda. Ok, creo que sí se puede, sí se puede. ¡Vamos a ver si en este caso le puedo pegar bien! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oyen dos! Bueno, no está mal. A ver este. ¡Híjole, tengo que saltar de una plataforma a otra! ¡Uy, se va a poner intenso! A ver, a este le tengo que atinar. Le tengo que atinar, porque si no, San Pedrito. Pero bueno. ¡Ay! Bueno, parecía demasiado verdad para ser cierto. Pero bueno. La hipotenusa, supongo. Ah, o sea, ahora sí le quiero atinar. Ahora sí. ¡Nah, guara! Bueno. Por lo visto, en este tramo, o nivel, me fue bastante bien. Porque, o sea, no fue tan malo después de todo. Porque, o sea, solo recibí cuatro puntos adicionales. Me quedé en cuarenta, literalmente. O sea, en los anteriores episodios, ustedes verán que la puntuación era cuarenta. Y yo recibí como cincuenta, sesenta, por ahí. Pero bueno, lo bueno de este nivel es que no recibí ni un solo ocho. Con eso, me quedo satisfecho. Y bastante. Bastante. Pues, guau. ¿No apareció nada más? A ver, ¿no hay nada más? Parece que no. Bueno, imagino que el modo práctica nos dejará jugar cualquier hoyo, pero sin orden. O sea, podemos elegir el hoyo que nosotros querramos jugar. Me imagino. Y bueno, pues, no sé qué más ver de este jueguito. Así que, pues, nada. Como no se desbloqueó nada, pues, me imagino que fue por no conseguir el puntaje que teníamos que conseguir. Pero a mí eso, en lo personal, me da pereza. Por si hay más niveles, me da pereza. Si no, pues, bueno. Hasta aquí podría concluir la guía. Pero, pues, nada. No sé si hay más niveles desbloqueables. Pero si hay más, en lo personal, a mí me da pereza desbloquearlos. Con esto, ya estoy servido. Porque, a ver, no es que voy a anotar 500.000 hoyos en unos fuera de cámara para conseguir algo que no tendrá tanta relevancia. O sea, no. No. Prefiero pasarme para otro juego y dejar esto aquí. Pero bueno. No sé ustedes, pero yo me la pasé bien jugando este juego. Me pareció bastante entretenido. A pesar de estar siempre está bien. Y, pues, bueno. Es bastante disfrutable. Es bastante disfrutable por si de repente no quieres algo que te frustre bastante. Porque, a ver, a pesar de que esto te frustra un poco en ciertas ocasiones, no te frustra tanto, pero sí un poco. Dentro de lo que cabe. Creo. Pues sí, me la pasé bien jugando este juego. No sé ustedes, pero yo lo disfruté. Para mí que lo recomiendo porque este juego me recordó una combinación entre las mesas de billar y los deportes de golf. Porque, o sea, el aspecto me recordó a eso. Un poquito. Aunque no del todo, pero pues sí. Por ahí. Pues nada. Hasta aquí concluiría, no solo este episodio, sino también la guía de Minigolf 3D Classic 2. Espero que les haya gustado. Si así ha sido, ya sabéis. Darle un me gusta que es gratis. Suscribiros a este canal si no lo estáis para ver contenido gamer. Recordar que podéis dejar comentarios bonitos en la caja de comentarios. Y recordar como de costumbre que soy el SuperGamer64 despidiéndome. Y en caso de no volvernos a ver en mucho tiempo, hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.